Hola, en este video te voy a enseñar como hacer esta animación super genial del juego de la vida un automata finito o un juego que no ocupa ni un jugador dentro del Arduino IDE usando un SP82 o tu Arduino Uno si tu lo deseas y lo adaptas te voy a enseñar como hacer animaciones y como utilizarlas en esta pantalla OLED que es sumamente genial y me ha encantado porque es tu precio y tu facilidad de uso vamos a ver todo el código y veremos paso por paso como se crea y se trabaja y si te interesa aprender esto y un montón de cosas de Arduino por acompáñanos y dale al botón de suscribir y me gusta si no lo has hecho aún démosle te recomiendo que vayas a ver nuestro video de como usar la pantalla OLED con el Arduino Uno con el SP82 y el SP32 lo vas a encontrar en la descripción y en la tarjeta allá arriba para que puedas utilizarla y saber como se utiliza es sumamente genial, es bien sencilla de utilizar si te ocupa dos cables, en este caso estoy usando un SP32 porque si animación, como vieron al principio del video con un montón de datos que voy a guardar, me acaba la memoria con Arduino Uno porque estuve probando e intentando hacerla con Arduino Uno pero como estoy queriendo mostrar la máxima cantidad de puntos que me acaba la memoria aunque es posible si es que no quieres usar tanto ahora creo que logré de 20 por 10 lo más que logré de pixeles que puede ser de grande pero si quieres puedes probar el mismo código el código va a ser, si importar cual placa, es lo mismo sonido gustando el SP32, es que tiene mucho más memoria si veas más atrás de mí, ves un patrón todo raro que se mueve por todos lados es el juego de la vida de Conway que es un automata finito que a mí me encanta y cada en vivo, cada transmisión, tutorial, lo ven atrás de mí muchas veces me han preguntado cómo se hace y algún día explicaré cómo hacerlo en una página web como está atrás de mí en JavaScript pero tomando en cuenta que hace poco hice un video de la pantalla OLED me pareció muy interesante poder explicar cómo fue en este automata y cómo existe, cómo se crea y cómo se trabaja el automata es muy famoso, tan famoso que incluso si buscan Game or Life o el juego de la vida en inglés dentro de Google aparece un automata que está cargando aquí, si lo pueden ver ahorita en blanco atrás de mi persona hay un montón de documentos, hay un montón de información el juego es sumamente sencillo y se puede implementar en diferentes lugares hoy vamos a ver cómo implementarlo dentro de un Arduino usando el SP también pueden hacerlo dentro de un Arduino un poquito más fuerte tal vez como un Mega o quizás un Raspberry Pi Pico un Tinsi o otro Arduino con un procesador un poquito más potente debe sido posible hacer esto el juego de la vida de Kongway es muy genial te voy a explicar los fundamentos de cómo funciona por si aún no lo has oído te recomendaría que vieras videos para explicar un poquito más a profundidad pero es sumamente genial y a mí me parece espectacular el que está ahorita aquí es una animación muy interesante pero sería bueno tal vez explicarles lo más fundamental primero el automata de un juego que no ocupa ni un jugador en base al estado inicial del sistema va a empezar el proceso poco a poco esto es una forma de poder ver cómo funcionan algoritmos muy complejos de manera muy simple el juego tiene diferentes celdas cada celda tiene la posibilidad de tener alguien aún una persona viva o una persona muerta cómo nacen o se reproducen hay diferentes reglas que depende cuánta gente haya cerca de uno uno se muere, si hay demasiada gente a la parte uno se muere por sobrepoblación si hay muy poquitos amigos a la parte de uno te morís por soledad igual como estoy yo ahorita y si hay una cantidad a la parte de uno nace una celda nueva o hay por creación cada vez que pasa una generación ni es que viene una nueva generación nace de una a la siguiente se hacen los cálculos a ver que en esa celda digamos en esa celda en el centro van a ser una siguiente o va a morir la siguiente si hubiera una celda solita acá en la gente de la generación esa celda moderiría o ese puntito va a morir ¿por qué? pues no hay nadie a la par de ella pero si hay exactamente dos o tres celdas junto a ella en este caso esta celda va a quedar viva porque tiene dos o tres vecinos a la par esta celda también va a quedar viva porque tiene dos vecinos a la par y así sucesivamente las otras pero si una de ellas faltara esta de acá esta celda va a quedar viva en la gente de la generación dibujemos eso la siguiente generación esta queda viva porque tiene dos o tres vecinos a la par esta celda queda muerta porque eso tiene un no también tiene dos pero tiene dos venidos también a la par no vamos a otro espate la hacemos me perdí tenemos dos celdas acá en la siguiente generación esta se muere por soledad esta también se muere por soledad porque tiene una a la par si tuviéramos tres en fila la del centro vive en la siguiente generación tenemos que esta queda viva porque tiene dos vecinos pero esta se muere porque eso tiene una a la par de ella que es la de abajo y la de abajo también se muere porque tiene una celda arriba pero y esta celda que están aquí a los lados aquí hay exactamente esta celda tiene dos a la par tenía que van a ser una celda de la siguiente generación ella también tiene dos a la par van a ser una a la siguiente generación esta tiene dos a la par van a ser en la siguiente generación igual esta van a ser en la siguiente generación y con estas pequeñas reglas podemos terminarlo de sacar pero si vemos la página de wikipedia las reglas son bien simples si buscamos un juego de la vida que como dije es automata llegando por John Conway que fue el creador aquí vemos las reglas las reglas son dos nada más que son muy simples si no hay ni una celda en ningún lado están muertas no hay nada ahí pero si tienes tres celdas exactamente a la par de ellas nada significa que en la siguiente generación va a ser creada si una celda tiene dos o tres vecinos sigue viva si hay menos se muere por soledad si hay más se muere por sobreporación aquí tengo una página web que hace una emulación como te la playa acá y ahí pueden ver también se mueve espera ¿cómo se puede hacer algo tan complejo regla tan simple? existen también computadores incluso en que podemos hacer podemos hacer diferentes operaciones matemáticas podemos hacer cosas que se mueven como nades espaciales podemos hacer un glider como este que está acá que está moviendo por lado voy a borrar todo ahorita yo escribo este nombre y le doy play ven cómo van en base a cada regla cada generación va cambiando 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 y hay formas que a veces se va a quedar moviéndose siempre o hay veces que se va a extinguir toda la población y no va a quedar nadie y no hay forma de empezar hay algunos que empiezan que son bien caóticos creo que es uno de los que más me puedo que hace por la inicial este es de los que más generan caos esa cual nunca va a acabar es uno de los más conocidos se ve genial eso que es la animación que vamos a hacer hoy en el arduino en realidad son bien simples necesitamos otros podemos crear un mundo vamos a hacer como un videojuego aunque nadie va a jugar al azar vamos a crear el estado inicial y debemos empezar a hacer los cálculos en base al algoritmo que como dije es un automata celular en nuestra pantalla tenemos una área 128 por 64 es la área que tenemos nosotros disponible voy a hacer que el algoritmo se pueda ajustar para que nosotros podamos ir más grande más pequeño y podamos ir programando poco a poco vamos a usar definiciones dentro de arduino igual como vimos en el video de aquí decimos una definición para poner el ancho una definición para hacer el alto y empezaremos a modificar este código poco a poco para poder hacerlo lo primero que vamos a hacer es decir cuántas divisiones queremos a lo ancho y a lo alto digamos queremos solamente tres divisiones y queremos cuatro de los altos aquí creo dos definiciones ah el código base estoy usando el código que usamos en el video de la pantalla porque modifican nada más lo que vamos a agregar extra por eso tenemos que ya tenemos como encenderlo y también el video pasado vimos como dibujar cuadrados dibujar círculos dibujar líneas que lo vamos a usar en este video necesitamos calcular que tan grandes son las celdas como nosotros vamos a dibujar digamos dividimos en tres tenemos que sacar 128 entre tres este valor tenemos que guardarlo vamos a hacerlo procedurísticamente cuando descarga el código se configura de diferente manera vamos a guardar una variable para que se crea automáticamente estoy dando una definición para que podamos usarla en otras cosas más adelante como un arreglo que en una variable no podemos usar variable pero si podemos usar una definición porque es una variable que es como temporal que se va a guardar en el lugar real con esto ya calculamos el ancho de la celda y el alto de la celda pero necesitamos un lugar donde guardar el mundo el mundo sería nuestro lugar donde estamos guardando todas las celdas que sería en este caso de tres por cuatro aquí tenemos el mundo que sería ahorita de tres por cuatro pero como vamos a usar las variables podemos usar aquí alto y ancho cuando tenemos ya el mundo vamos a inserir el mundo para apuestar una prueba para ver que se vea todo recomiendo cuando estén programando que hayan paso por paso cuando veas en un proyecto no vean todo un solo y lo prueben hasta el final porque posiblemente tengan un montón de errores necesitamos inserir algo en la variable actualmente está podemos guardar aquí un 1 o 0 un 1 va a ser activado y un 0 va a ser apagado puse el módulo 2 solo para poder tener un número de 0 y 1 después vamos a poder hacer un algoritmo un poquito mejor lo que voy a hacer ahorita es ir todo el ancho y todo el alto vamos una por una y vamos llenándolo con los valores ahorita solo para probar vamos a ver si esto funciona y podemos ir avanzando a ver si todo trabaja bien me gusta mi función especial que ya creo que muchos están por acá me encanta les voy a dejar el video en la descripción para que si no saben cuál es la función que me permite concatenar en toda línea un montón de cosas y en vez de usar el print normal resumen solo pegan esta línea de arriba de su código y lo demás sigue en tu descripción pueden verlo esta función de mostrar lo voy a hacer ahorita en la comunicación serial no lo sé en la pantalla voy a confirmar que hace lo que yo espero antes de seguir avanzando voy a subir el código de arruino ah, debo guardarlo todavía confiarles me falta un punto y coma si hay que se lo genera un SP32 dime que sí ahhh está creando el arruino 1 ya explotó toda la cosa ya voy ya voy no me estoy chigando me sube eso veamos esto es interesante si necesitamos usar una variable para crear un arreglo nos va a regañar pero si usamos una definición si podemos hacerlo por lo que estoy dando definiciones acá para definir el mundo en base al alto del mundo y el ancho del mundo este arreglo nos permite guardar los valores de 0 o 1 de como esté nuestra matriz si está una celda viva o está una celda muerta configure la velocidad 11000 porque es la que uso con el SP pero usted puede poner con que lleva esta velocidad y pueden ver acá que tenemos un patrón de 0 o 1 como si fuera un ajedrez verdad no es lo que queremos nosotros queremos que sea random pero para poder hacer las pruebas ahorita está bien así pero este patrón no lo queremos aquí lo queremos aquí en la pantallita porque ahorita tenemos que hacer hacer que se muestre esta misma función para mostrarla ¿qué pasó ahí? tenemos dos posibilidades para poder hacer esto podemos usar hacer un rectángulo o usar un rectángulo con relleno vamos a hacer el rectángulo con relleno y vamos a usar relleno ya sea encendido white o black apagado white y black para que sepan solo es 0 y 1 porque vamos a usar true force o 0 y 1 para poder utilizar esto ¿qué coordenada vamos a poner esto? está raro ¿verdad? como tenemos que ir cuadro por cuadro sabemos que tenemos que ir 0, 1, 2 y para abajo 0, 1, 2 pero ¿cómo sabemos qué coordenada? porque tenemos que dar la coordenada X, Y dentro de la pantalla no dentro de nuestro algoritmo interno sabemos que aquí al principio es 0 ok, es 0 en X aquí es 1 pero es un ancho el cubito si el cubo midiamos 30 sería 30 aquí sería 2 por 30 60 en X vamos a multiplicar X que es ancho por el ancho que tengamos en el cubito si damos 1 es 1 si es 2 por 2 por 3 por 4 por lo que calculamos hace un rato el ancho y el alto y aquí creemos esto ancho del mundo sería acá ancho de celda X por el ancho de la celda y la celda tiene un ancho de ancho de celda y el alto de la celda las coordenadas sería Y por el alto de la celda y el alto sería el alto y el valor que la voy a encender o apagar sería el valor sería en vez de esto sería el mundo X, Y este valor es que vamos a sacar porque ahí está borrado un 0 o un 1 si está en 1 o está encendido si un 0 está apagado subamos este código de lsp con la cámara que ya recuperamos tenemos un error gente y la pantalla espera que va a morir veamos X, Y aquí estamos el mundo el mundo vamos esto es el ancho pantalla se llama pantalla mundo X va a ser alto es Y aquí está mal es X, Y verdad aquí puse Y como X por lo cual me salgo de arreglo ahí está mi equivocación esto fue grabado en vivo pero si quiere acompañarnos te recomiendo que los activa la campanita y nos vemos los miércoles el alto del mundo dijimos que era 3 y el ancho son 4 ponemos otro número acá voy a suponer que en el chat pusieron que el alto pongamos 8 y de ancho pongamos 20 digamos puedo subir ahorita y vamos a ver que el currícula va a ser de 8 de alto por 20 de ancho sería bueno pensar en múltiplos de la cantidad de nuestras pantallas para que no tengamos un borde que no vamos a utilizar ahí pueden ver tenemos un currículado pero nosotros queremos el juego de la vida queremos hacer esto queremos tener algo que se mueva que sea de diferentes animaciones similar a lo que tengo detrás de mí que ahorita hay un solo caos de reiniciar los colores ahí está algo como eso queremos pero queremos que ese algoritmo compute dentro del SP o el arruino esta depuración es para mostrarlo aquí en la comunicación serial el mundo como inicializa ahí pueden ver que tenemos el 01010201 pero en vez de usar 010 sería bueno usar algo random creo que no tengo un video de random porque si quieren saber cómo funciona lo voy a dejar en la descripción el arruino determinístico ¿qué significa eso? que por defecto el arruino siempre que cargue va a ser las mismas cosas toda la vida lo que vamos a usar es una lectura hacia afuera del mundo a una patita que está al aire en el acero si tengan conectado al acero no usen ese usen otro pin para poder leer un valor semi-random y con ese valor random vamos a intentar hacer cosas random al futuro si supiéramos hacer un random es posible calcular de antemano cuál va a ser finalizada del mundo pero como hay múltiples valores va a ser un poquito difícil poder nosotros visualmente saber cómo empieza el mundo porque hacemos cargar la semilla con analog y rad y de ahí podemos usar en vez de escribir aquí directamente el valor le vamos a random de 2 lo cual ahora ya la siguiente vez que carguemos se va a ver al azar cada vez que nosotros lo carguemos por subir el código si alguien ha donado o quiere donar gracias por el apoyo y gracias a tus miembros por mantener el canal aún cargando si al ver te interese ser un miembro hay un botón ahí abajo que por un café al mes nos va a ayudar a seguir haciendo más videos y vamos a dar videos extra y anticipado antes de que otras demás de la comunidad de una hora se ve diferentes caóticos el mismo patrón que tenemos voy a iniciar y el patrón es diferente voy a iniciar el patrón es diferente ya estamos ahorita que el mundo se pone diferente cada vez a donde vamos a empezar a hacer el dibujo o empezar a que se mueva ¿cómo hacemos esta animación que tenemos que trabajar? necesitamos dos cosas necesitamos un lugar donde vamos a guardar las variables de nuestro mundo que hemos llamado al mundo necesitamos un lugar donde vamos a hacer una copia de donde estamos nosotros trabajando en este momento necesitamos otro lugar donde hemos ido teniendo los cálculos esta celda de acá en base a la anterior donde vamos a guardar esta celda de acá en base a la anterior donde vamos a ir guardando y vamos a ir guardando necesitamos un lugar donde tenemos una copia porque vamos a crear otro arreglo donde vamos a tener el mundo guardado yo le voy a poner igual mundo TMP o mundo temporal necesitaremos cargar en cada vuelta nuestro código que vamos a actualizar el mundo o la pantalla le vamos a poner en el loop ahora actualizar pantalla vamos a poner un pequeño delay ustedes pueden poner una pequeña espera entre cada carga para que vaya mostrando el mundo vamos a ponerle un segundo ahorita y vamos a hacer una nueva función que va a hacer para actualizar el mundo lo que haremos es ir celda por celda cada una de ellas y ver en esta siguiente interacción o siguiente generación esa celda vive o esa celda muere o esa celda aparece en la nada actualmente hemos hecho el mundo en un entero tiene que poder dar valores de 0 hasta 1024 un número bien grande nosotros necesitamos guardar solamente dos valores solo damos encendido o apagado para optimizar esto voy a transformar a estos dos en boolean es bueno pensar cuando estamos en un código que tanta demora necesitamos gastar y que estos valores son los que son estos rangos si podemos hacer para gastar la misma memoria podemos ir ahorrando el arruino 1 me explotó cuando intenté poner muchos números creo que este creo que aún es capaz de hermanizarlo pero el código que vamos a hacer al final creo que él es incapaz vamos viendo actualizar actualizar celda para x y vamos a ir uno por uno en cada uno de los valores si vemos la página de documentación de wikipedia dice que en base a los vecinos nosotros tomamos la decisión si la celda vive o la celda muere o la celda desaparece o diferentes cosas tenemos que ver cuántos vecinos tiene vemos esta celda acá esta azul tiene cuántos vecinos contémoslos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tiene tres para arriba tres para abajo y la otra de la par excepto él el mismo no se cuenta y no podemos nosotros hacer un algoritmo que resume uno menos uno más uno más uno menos uno o hacer un ciclo for podemos hacer un ciclo for desde aquí para acá y arriba para abajo menos él y vamos a hacer básicamente eso ahorita aquí puse que vecinos al inicio tiene cero y vamos a usar un x y un y temporal para poder buscar ir a buscar al vecino que está a la izquierda o a la derecha x para arriba x para abajo cuál es la posición del vecino costumbre igual cero no vamos a hacer desde cero vamos a hacer desde uno hasta menos uno porque vamos a hacer uno a la izquierda uno a la derecha ya voy a cambiar este valor podemos estar usando x ni y porque ya estoy usando x y y en otro lado porque no podemos volver a utilizar si no vamos a confundirnos y tampoco puedo usar y mayúscula y y minúscula x mayúscula y minúscula aquí vamos a empezar a hacer el cálculo a ver cuántos vecinos hay y vamos a empezar a sumar vamos a hacer otros con esta celda cuántos vecinos tiene vamos a ir este uno este cero este cero este cero este no este cero este uno si no serían dos vecinos ese algoritmo vamos a ir uno por uno en cada una celda que se encuentra cónyuges o cerca y vamos a ir sumando restándula y no lo que podemos hacer es decir no vamos a hacer nada de esto si se encuentra en la misma centro cuando en centro cuando no subimos ni arriba ni bajamos uno abajo estamos moviéndonos en i para acá y aquí en j si i vale menos uno y j vale menos uno también otra celda si i vale cero y j vale menos uno estamos aquí arriba la celda de arriba o la celda de abajo tal vez nunca has usado esto pero es muy útil utilizarlo en vez en cuando continúe continúes mira hacer el siguiente ciclo no sigas trabajando en el ciclo del ciclo 4 en este caso vamos a decir si i y j son igual a ser niña que estamos viendo la celda donde estamos parados nosotros en esta que estamos aquí dentro no siga haciendo los cálculos no se vea si hay alguien ahí simplemente sigue necesitamos la coordenada de donde se encuentra la celda en este caso esta arriba cual coordenada es digamos que esta celda estuviera aquí esta de aquí en 20x 40 en y que celda es esta esta sería menos uno menos uno sería 19,49 esta sería esta celda esta celda de aquí sería el mismo x sería 20,39 así podemos ir una por una cada una de las celdas por lo cual necesitamos calcular ese valor de que celda es de ella para poder hacer esto yo que sea más fácil más legible creo un x temporal el vecino va a ser t temporal y y temporal va a ser la posición donde estamos nosotros más i y pues el negativo hoy pues positivo igual que llega vamos a ir sumando el valor que estamos más el valor de cada una de las celdas porque eso lo sumamos porque si hay alguien ahí va a ser un true un 1 y si no hay nadie es un 0 porque 0 más cualquier valor que el mismo valor y un valor más siguiente va a ser uno más al final podemos ver nosotros si encontramos una cantidad suficiente para poder quedar frente al mundo tenemos un pequeño problema que es un caso bien extraño que hay que seguir antes de seguir con este código en este caso el caso especial son los márgenes que hacemos si estamos viendo esta celda de acá podemos tomar diferentes decisiones uno es no tomar nada a la izquierda no tomar nada a la derecha de esto no tomar nada arriba y nada abajo que es una opción válida que muchos algoritmos eso hace en mi caso en base al que ven aquí atrás a mi me gusta que sea posible que una celda de la esquina interactúe con la otra esquina supongamos que este plano si no podemos que este plano acá esté conectado acá es como si tuviéramos hecho un aro y habíamos pegado hasta acá como si fuera un cilindro igual esta parte de arriba está unida con esta parte de abajo también un cilindro es lo que vamos a hacer en mi algoritmo para que sea un poquito mejor y los planos iban como si fuera un lugar de muerte de destrucción porque si usamos los planos para poder dejarlo como afuera también es posible pero es mucho más divertido desde mi punto de vista unirlos como si fuera un tubo verdad para hacer esto lo que voy a hacer es si me salgo del mundo voy a mandarlo a otro lado y si me salgo del otro lado voy a mandarlo al siguiente lado ya les muestro como sería eso en código veamos aquí con fin de esto solo con x y sería lo mismo para y si estamos en este eje digamos estamos acá en el cero queremos ir a la izquierda y es menor que el valor de cero vamos a agarrar el valor del último que sería este porque no agarramos nada más el ancho porque el ancho como recuerden empezamos con el trato de cero porque tenemos que ser uno menos por eso hacemos si el valor es menor que cero vamos a hacer que el valor sea igual al ancho del mundo menos uno y que pasa al otro lado si estamos aquí queremos buscar hacia la derecha lo que haríamos es buscar el primer valor que sería cero lo que hacemos si el valor del actual que estamos el vecino buscando está arriba del rango máximo que es posible lo mandamos a agarrar valor de cero igual va a ser para y genial ya calculamos ahorita cuántos vecinos hay yes pero el problema es que no hemos hecho nada con esta información tenemos que hacer algo tenemos que nosotros decir si hay tantos vecinos creamos una nueva celda si no hay tantos vecinos borramos una celda sino después de calcular a los vecinos que es esta parte de acá después de esto vamos a ir para acá y vamos a decir las reglas que vimos en la página de documentación si exactamente si la celda está muerta y hay tres vecinos a la parte de ella nace una celda vamos a hacer eso si la celda está muerta no hay nada en esa celda y hay exactamente tres vecinos la celda va a vivir porque no guardo un solo en mundo porque estamos dibujando en el segundo plano no en el primero estamos dibujando en el segundo para después copiar este y ponerlo encima si dibujamos de un solo acá vamos a modificar la data mientras estamos nosotros escribiendo estamos copiando vamos a ir borrando al mismo tiempo y esa es mala idea pero estamos usando un segundo buffer la siguiente regla que hice es si una celda tiene dos o tres vecinos sigue viva en este caso si hay más celdas se muere si hay pocas celdas se muere por soledad o se muere por sobrepoblación porque necesita exactamente dos o tres vecinos si es que está viva ¿verdad? y ahí están todas las reglas que tenemos en nuestro código si la celda está muerta no hay nadie y tenemos tres vecinos nace una nueva celda si la celda está viva y tiene dos o tres vecinos la celda sigue viva si hay demasiado o hay muy pocos se muere por soledad genial subimos el código el problema es que tenemos ya el mundo nuevo pero no lo hemos guardado o copiado a donde vamos a utilizarlo y también suponía que me he equivocado en algo porque vengo a revisar ¿qué me equivoqué gente? usé una Y en mayúscula y una Y en minúscula ahhh for aquí for no es intro ya cargó el mundo tenemos el mundo ya listo hoy este mundo tenemos que guardarlo en el mundo actual para que funcione esto no vamos a poner aquí arriba voy a hacer de nuevo el mismo ciclo for y voy a guardar ese valor en el mundo anterior para que en la próxima vuelta pueda guardar este mundo y utilizarlo nuevo voy a subir mi código y yo esperaría que ya podamos ver la animación así que todo está bien ahí pueden ver que se empieza a mover ¿verdad? ya hay un movimiento y empieza a ir poco a poco pero podemos hacerlo mejor aún la cosa es que estamos gastando ciclos innecesarios dibujando o actualizando algunos píxeles que ya están ahí ¿verdad? cada vez que nosotros tenemos una función y especialmente con otras pantallas gastamos un montón de ciclos de reloj también se ve un poquito lento hay que mejorar eso ahorita voy a crear otro mundo igual del mismo ancho el mismo alto lo que voy a hacer es algo como tienen ustedes de lógica si no tenemos un dibujo y vemos que estamos copiándole a un compañero el dibujo que estamos aquí en la parte tenemos que dibujarlo aquí en la pantalla si el dibujo es un cuadrito acá nosotros venimos y dibujamos un cuadrito si el dibuja otro cuadrito acá nosotros no borramos todo y dibujamos los dos cuadritos de nuevo ¿verdad? no es cada vez que el dibujo algo nosotros volvemos a borrar todo y empezar a dibujar hasta hacer ahora vamos a dibujar solo los cambios si el borra algo si el borrara algo de su dibujo entonces solo vamos a borrar eso eso es lo emocional vamos a intentar hacer solo cambios vamos a ir reflejando en la pantalla no vamos a ir volviendo a hacer todo de nuevo porque eso es más gasto de recursos y vamos a estar más ciclos en ir mostrándolo porque vamos a usar un mundo para ver la diferencia y si es diferente vamos a dibujarlo si no es diferente no hacemos nada hay otra forma de optimizar hacerlo más rápido pero otra más sencilla es para que ustedes puedan verlo en este video lo que sí voy a hacer en el principio de la vida voy a hacer que el primer mundo sea totalmente diferente al primero lo que voy a hacer es ponerlo invertido si la celda está viva está falsa si está falsa está viva voy a incluir más información en la función de actualizar pantalla vamos ahorita actualizar pantalla en actualizar pantalla vamos a decir solo si son diferentes vamos a dibujarlos voy a quitar estos de los mundos son diferentes la partícula que estamos viendo en ese momento es diferente a la anterior tenía que tenemos que actualizarla tenemos que volver voy a dibujarla pero como vamos a dibujarla tenemos que decir mira en la siguiente vuelta no quiero que la volvás a dibujar porque ya la dibujamos una vez guardamos el valor y dibujamos la pantalla como dijimos anterior vez necesitamos también actualizar esta función no sería bueno llamarla cada rato sería bueno solo llamarla solo si fue necesario actualizar la pantalla porque vamos a hacer un booleado también parece sea falso por defecto nada fue actualizado nada cambió no vamos a dibujar la pantalla y vamos a dibujar solo si y solo si aunque sea una partícula es diferente voy a quitar el delay para ver lo más rápido que se pueda correr este código y voy a subir el código creo que tenemos un error justo yo no dibujo a nada vamos a ver no se puede no se puede no se puede reiniciar el SP pero ya ya agarró compañero como va tan rápido explota todo y se queda en ese momento se murió todo vamos a traer quedó estable pero hagamos algo mejor como ya vimos que podemos utilizar más espacio cambiamos los valores pero podemos cambiar estos valores y usar más aún más si es bueno buscar un múltiplo que sea de la pantalla podemos también la mitad vamos a poner ahorita el alto sería 34 32 no 32 y el ancho a 60 y 4 y vamos a ver aún más píxeles obviamente con más grande la pantalla más puede calcular verdad como se ve espectacular ahí pueden ver va un poquito más lento porque son más partículas que tienen que ir calculando y viendo cómo funciona cada uno ya que se ve muy bien y puedo tocar el botón de reset que vuelva a hacer la animación a veces va a quedar el sistema estable ni que no se mueve nada ya se va a quedar como ahorita que se está moviendo como loco que se está toda la vida ahí y hasta uno glider empiezan a fabricarse y empiezan a salir volando unas cosas pero como hay tantas posibilidades se ve muy bien comentarles el que está atrás de mí no es realmente el juego de vida exacto como pueden ver se puede quedar estable y eso es aburrido ver que no se mueve nada atrás de mí lo que hago aquí es que tiene la posibilidad de una partícula para hacer de la nada y eso hace que se mueve y haga cover existe la posibilidad que esto se quede estable y no se mueva para nada pero bien pero bien pero bien baja hay que estar ahorita algunas aún se mueven pero se mueven de aparecen aparecen y los cuadrados se quedan completamente sólidos es la forma ahí espero que este video les haya gustado denle manos para arriba en youtube si les gusta esperen más videos de estos porque empiezo a mostrar muchos más interesantes de esta pantalla quiero hacer un pong y otras animaciones usando la pantallita OLED para en esta siguiente ocasión usaremos un Arduino 1 no un SP32 que fue necesario porque fue muy poco gracias a todos por estar por acá nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!